Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya. Miguel Matus. Las universidades y los colegios tendrán que solicitar a la Administración Municipal que sea modificado el decreto que prohíbe la circulación de parrilleros hombres en todo tipo de motocicletas. La Administración Municipal de Arauca espera que las universidades y colegios soliciten por escrito al alcalde de Arauca para presentar en un consejo de seguridad para ver qué medidas se podrían tomar para el parrillero hombre en motocicleta para que no los afecte. Esta fue una decisión que tomó un consejo de seguridad. Así las cosas, pues cualquier situación o cualquier inconformismo que haya al respecto, hacer llegar una solitud a la alcaldía, al señor alcalde, o en su efecto a la Secretaría de Gobierno directamente, y se llevará el tema al consejo de seguridad porque es el consejo de seguridad el que tiene que definir cualquier modificación que se le haga al decreto. De hecho, estamos llevando a cabo el consejo de seguridad todas las semanas con el fin de evaluar las medidas y evaluar cómo ha transcurrido el tema de la seguridad. Según el secretario de Gobierno Municipal de Arauca, el decreto de la prohibición del hombre parrillero se mantiene. Hasta ahora lo que ha determinado el consejo de seguridad es que las medidas se mantienen y pues en ese sentido lo importante sería que hicieran llegar cualquier comunicación, cualquier solicitud para que el consejo de seguridad que se va a llevar a cabo esta semana se planteara y pues se determinara si hay algún tipo de modificación a dicha norma. El secretario de Gobierno Municipal confirmó que el decreto de la prohibición del parrillero hombre es de 24 horas al día. El decreto establece 24 horas a partir del 11 de enero, o sea, es corrido día y noche y eso es solo para parrillero hombre. En este sentido, pues las mujeres, los niños, pienso que niños de 11, 12 años no tienen ningún problema para transportarse a sus colegios, a donde sea. Van a tener problemas las personas que son adultas y que en un momento dado van a estar como parrilleros. Las universidades y colegios deben de pasar por escrito para poder tomar alguna medida en un consejo de seguridad. Sí, ese tema lo plantaríamos en un consejo de seguridad y ya pues estaría informando qué medidas se adoptan al respecto. Mientras tanto, el decreto de la prohibición del parrillero hombre motocicleta se seguirá manteniendo en la capital araucana.